Los periquitos migradores o periquitos golondrina son oriundos del sureste de Australia y Tasmania. Esta especie emigra estacionalmente entre Australia y Tasmania. Se alimentan de néctar de flores, de eucaliptos, semillas, frutos e insectos. Esta especie tiene comportamientos intermedios entre los loris y los pericos que se alimentan de semillas en Australia. Cuando tienen oportunidad de consumir grandes cantidades de néctar en zonas de arbustos o árboles bajos, se muestran especialmente torpes y susceptibles de depredación por gatos y otros animales cazadores. Con categoría en peligro de extinción, sus poblaciones están en declive en la naturaleza. Su principal problema son los petauros del azúcar, un tipo de ardilla voladora, que depredan sobre sus nidos. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.